Amor, que no te has dado cuenta que este que te mira sigue loco por ti Que las horas pasan y te siento que daría más lejos Es que tú no sabes, no sabes y lamento Es que tú no sabes, no sabes lo que sufre yo Tal vez te acordarás de mí Ese loco que ayer dio la vida por ti Y tal vez escucharás decir Que sigo como ayer muriendo por ti Es que tú no sabes, no sabes mi lamento Es que tú no sabes, no sabes lo que sufro yo por ti Es que tú no sabes, no sabes mi lamento Es que tú no sabes, no sabes lo que sufro yo por ti Es que tú no sabes, no sabes lo que sufro yo por ti Es que tú no sabes, no sabes, no sabes lo que sufro yo por ti Es que tú no sabes, no sabes mi lamento Es que tú no sabes, no sabes lo que sufro yo por ti Es que tú no sabes, no sabes lo que sufro yo por ti Es que tú no sabes, no sabes lo que sufro yo por ti Es que tú no sabes, no sabes lo que sufro yo por ti